Soy un zombi que me perdí en la soledad y aún no lo consigo No yo no te olvido, soy un zombi que sobrevive en esta ciudad donde no hay motivo Y ese es mi castigo Soy un zombi que dejó de estar Ya perdí la fe y no dejo de pensarte Ya dije de estar aquí, cuando te fuiste me fui Perdí las ganas de ir y yo no sé, ya no estoy vivo morí Quedé dañado sin ti, estoy teñido de gris, soy un zombi Hace tiempo que me perdí en la soledad y aún no lo consigo No yo no te olvido, soy un zombi que sobrevive en esta ciudad donde no hay motivo Y ese es mi castigo Soy un zombi que dejó de estar Ya perdí la fe y no dejo de pensarte Soy un zombi que dejó de estar Ya perdí la fe y no dejo de pensarte Soy un zombi que dejó de estar Como lo has costado janera chrome Si te lleno de pensarte Yo me despierso en la soledad y aún no lo p casing Tú by Ты fija en la molestad verdad Medirarte Tú P 구 Hey nena, detente ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural Hey nena, detente ven y vuela conmigo Para pasarla bien es sencillo Me gusta como eres singular Con ese maquillaje al natural